La importancia de que los adultos mayores se encuentren informados sobre el manejo de los fondos para el retiro o Afores, qué institución la maneja, los rendimientos y beneficios que pueden obtener por sus años de trabajo, son explicados por un representante de la Conducef, invitado especial en Voz es martes 13 horas, el canal de Morelos.